... Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo está mi gran compañero? Bien, muy bien. Con mucha información. Hoy es un día cargadísimo de información. Hoy es un día cargado de información con noticias muy buenas, noticias malas. Obviamente todo lo que tiene que ver con la actualidad y la inseguridad viene mal para atrás y lo tenemos para eso, Andrés Kipan. Exactamente. También vamos a tener la información del deporte. Vamos a hablar con Berenice Skyl, como siempre, y todas las noches nos trae también muy buena información. Pero vamos a arrancar con uno de los temas que son centrales por estos tiempos y tienen que ver, Sol, con la vacuna. La vacuna que se está explorando, las distintas vacunas que se están explorando, muchas de ellas ya están en fase 3. Y hoy se ha conocido la noticia del avance de la vacuna de Pfizer. Bueno, queremos conocer qué es lo que va a pasar con el tiempo, con el clima, porque ahora sí estamos ya mucho más cerca del fin de semana. Llegó la lluvia, obviamente. Que vos, un ratito, ¿no? Piedra, en algún lugar el granizo. Por mi zona no llovió nada. ¿Nada? No, por mi zona. No sé qué en Capital Sur llovió. Llovió bastante, zona norte también, y hasta caída de granizo. Sabíamos que bajaba la temperatura, ahora era el viento, lo esperábamos para mañana, el viento sur. Lamentablemente se acercó el viento sur, chocó, la verdad, con la masa de aire caliente, que hoy encima era tremendo el calor, la humedad, todo, y el granizo llegó. Espero que a ninguno le haya afectado demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Es cierto. Bueno, vamos a repasar el clima, porque ya tenemos el fin de semana incluido. Vos nos habías adelantado que se venía muy lindo el fin de semana, pero lo vamos a corroborar. Por supuesto, nos vamos a Rincón, porque vamos a hablar del fin de semana, que esperemos que no cambie, ¿no? Sabemos que por ahora viene muy bien, y estos más de 30 grados que se esperan para el día lunes, mañana jueves, ¿qué va a pasar después de la lluvia y este día tan cambiante del miércoles? Bueno, para mañana jueves, 15 la mínima, 24 la máxima, un cielo parcialmente nublado, vamos a tener sol, algún que otro intervalo nuboso se puede dar. Ojo, porque ya había algunas páginas que nosotros seguimos bastante para ver si va a llover o no va a llover, que decía que el jueves a la tarde podía caer una llovizna perdida. Nosotros la descartamos por acá. Esperemos que no pase. Sabíamos y habíamos avisado de la lluvia del día miércoles, mañana jueves, entonces con un cielo parcialmente nublado y una temperatura un poquito más baja para el viernes. Se mantiene la temperatura bastante, 16 la mínima, 24 la máxima, un cielo también parcialmente nublado. Empieza a bajar la nubosidad porque nos espera un fin de semana espectacular. 17 la mínima para el sábado. Comienza a subir la temperatura, 26 la máxima, cielo parcialmente nublado. Yo diría nada, casi nada de nubosidad, tanto para el sábado como para el domingo. Con el domingo, 18 la mínima, la máxima que alcanza los 29 grados. Sensación térmica por encima de los 29. Vamos a tener un domingo de verano acercándonos también a un lunes que va a ser de verano total. ¿Por qué? Porque sabemos que se esperan temperaturas por arriba de los 30 grados. Un fin de semana sin lluvia, sin inestabilidad, con viento tocando el sector norte para el domingo, donde se va a sentir la temperatura y se va a sentir que está llegando el verano. Y atentos porque el lunes también viene el calor y a disfrutar este fin de semana porque la semana que viene podría llegar la lluvia. Y ahí sí, cuando hablamos de lluvia, hablamos de lluvia, no inestabilidad, ni una lluvia que le toca a algunos nada más, sino a todos, porque usted viene zafando bastante. Yo había lavado mi camioneta y llovió. Y yo no. Una vez que me hace caso, yo no me hago caso a mí misma. Por favor. Bueno, vamos a presentar a Berenice Skyr. Tiene también ella mucha información esta noche. Por supuesto. Buenas noches, Bere. Muy buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches, Sol. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro. Vamos a ir a Reino Unido, en donde las autoridades han decretado que a partir del año 2030 no se podrán vender más autos diésel y autos a nafta. Vamos a volver con más información y nuestra compañera Berenice Skyr. Te escuchamos, Bere. Muy bien. El próximo 14 de diciembre tendremos otro evento astronómico en el cielo que será un eclipse total de sol. Este evento podrá verse en Argentina desde algunas provincias. Será al mediodía del 14 de diciembre. También podrá verse en gran parte de Sudamérica. 21 a 56 y llega el horario de pedirse unas ricas empanadas. Y mi gusto tiene las empanadas. Más cancheras de Buenos Aires. Escucha bien esta información que te voy a dar. Porque tienen empanadas con 120 gramos y 20 gustos. Además, las podés acompañar con 5 salsas diferentes y gratinar con provolone. Espectacular, riquísimo. Animate a probarlas porque mi gusto son empanadas de verdad. Mirá. Pedí en mi gusto y disfrutá de las empanadas más grandes y súper cargadas. Probá la amplia variedad de sabores y combinalas con nuestras riquísimas salsas. Compartilas con los tuyos y viví la más deliciosa experiencia. Mi gusto, empanadas de verdad. Sabías que Zaytú hace ya más de 20 años que elabora los helados más deliciosos para todos los argentinos. Tiene más de 40 sabores en cremas heladas, gustos veganos, dietéticos, sin tag. Y una amplia gama de todos los productos que vos ya conocés de Zaytú y que podés encontrar en las más de 350 sucursales que Zaytú tiene en toda la Argentina. Pero además, si querés ser parte de la familia Zaytú es muy fácil. Podés adquirir una franquicia. Para eso podés comunicarte a los teléfonos que estás viendo allí en pantalla. 11-6-119-8148-011-4759-2491 o bien ingresando en www.zaytú.com. Mirá. Más de 20 años elaborando con la más alta tecnología los mejores helados para toda la familia. Si querés tu propia franquicia, ingresá en Zaytú.com para más información. Sumate a la familia Zaytú. Te esperamos. Siguen aumentando los casos en Suecia. Lamentablemente ya se alcanzaron los más de 192.000 casos confirmados y más de 6.000 víctimas fatales. Y hablamos ahora sí de Holanda y los casos de COVID allí. ¿Qué es lo que está sucediendo con el COVID-19? Bueno, 4.000, más de 4.000 los casos confirmados. También más de 80 de los víctimas fatales en tan solo 24 horas. Con esta información de Holanda le ponemos punto final a nuestro noticiero. Ya comienza en instantes nada más. Noticias de 22 a 24. ¿Nos vamos, Sol? Nos vamos, pero tenemos que despedir al gran equipo que tenemos y empezamos por él. Estamos hablando de Andrés Clipana. Hasta mañana, Andrés. Pero hasta mañana, Sol, Sebastián. Usted es del otro lado y menos mal que hoy le hice caso y me vine con el piloto. Vamos, Andrés, que me hace caso porque hay gente del equipo que no me hace caso. Yo principalmente. Beren, ¿vos le hacés caso a Sol? Sí, sí, hoy vi que llovió y me acordé de ella. Muy bien, Beren, ahí está, muy bien. Bueno, hasta mañana, Beren. Bueno, nos vemos mañana, equipo. Saludos a todos. Saludos, Beren, hasta mañana. No le voy a hacer esa pregunta a Jonathan Fabián porque después vio que hay muchas repercusiones. Le vamos a mandar un beso grande a Bendita que está levantando las peleas que tenemos con Jonathan Fabián al aire porque se porta mal, hace cualquier cosa. No empecemos, son todos problemas personales tuyos conmigo, yo no tengo nada que ver. Como típico de las mujeres, que inventan cosas y después la culpa la tenemos nosotros. ¡Qué machista! Los quiero un montón, saludos a todo el equipo y saludos a la gente bendita. Está tirando títulos para nuevas repercusiones. No, un horror, un horror. Qué feo meter a todos. Está filado, Johnny. Sí, Beren, te quiero escuchar en esta. No, basta, no salgamos con la defensa porque si no... Muy buen programa hoy, ¿eh? Bueno, gracias. Mañana volvemos, nos tenemos que ir. Mañana volvemos, por supuesto, por la pantalla de Canal 26 a las 20 horas. Día jueves, Mañana. Exactamente. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Por supuesto, la invitación es para que continúen con la información. Las 24 horas en vivo, aquí en Canal 26. Buenas noches. Hasta mañana.